La llave de la inspiración del maestro Richard Córdoba en San Félix Oye Marvin Mefe Allá en los cerros de la comarca, donde recuerdo tengo yo De sus paisajes incomparables, mi corazón se enamoró Oye Francisco Javier Palacio Allá en Básico Una muchacha de nuevo hermosa, con su mirada me cautivó El corto tiempo de que el romance, por siempre lo recuerdo yo Vive grabada en mis pensamientos, la linda historia de nuestra vida Recuerdo que habitarás por siempre, dentro de mi alma, mientras yo viva La comarqueña que conquistó, el corazón de quien no la olvida La comarqueña que conquistó, corazón de quien no se olvida Para mi amigo Cristian, allá cayó Coral Vive grabada en mis pensamientos, la linda historia de nuestra vida Recuerdo que habitarás por siempre, dentro de mi alma, mientras yo viva Con sentimiento, compadrito La comarqueña que conquistó, el corazón de quien no la olvida La comarqueña que conquistó, corazón de quien no te olvida Un recuerdo en las comarcas tengo yo, en América robó mi corazón Un recuerdo en las comarcas tengo yo, en América robó mi corazón Recuerdo un día cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Viví algo hermoso en aquel lugar, por eso a mi Mary no la puedo olvidar Recuerdo un recuerdo en las comarcas tengo yo, en América robó mi corazón Recuerdo un día cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Viví algo hermoso en aquel lugar, por eso a mi Mary no la puedo olvidar Para los licenciados, Bernardo Citón y Roger Smith Allá está bien Un recuerdo en la comarca tengo yo, que en América robó mi corazón Un recuerdo en la comarca tengo yo, que en América robó mi corazón Comarqueña, yo te quiero, comarqueña, consistida, comarqueña, tú eres linda Arriba Nelly Santamaría, grima, grima, ja, ja Pa' que no voces, la chiqui 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 chiquilla Chiquilla Con cariño, para mi amigo y mi compadre, a Don Popito Franco, distribuirán el balabance Para mi amigo, Donnie Quintero, allá en Popito Un recuerdo en la comarca tengo yo, que en América robó mi corazón Música 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 Música